Y sobre todo, ¿qué importancia tiene esto en el tema de juicio de Dani Alves? Dice, un testigo hunde a Dani Alves. ¿Qué hacía en los baños de la discoteca de Barcelona? Esa es la pregunta que se hace este digital. Cuéntenos usted, don Jorge, ¿qué dice este testigo? ¿Y qué hacía este testigo? ¿Los baños de la discoteca? ¿Y qué hacía Dani Alves? ¿Y esto cómo puede influir en el juicio? Bueno, influir, en mi opinión, absolutamente en nada. Ya vaticinamos en tu programa la proliferación de este tipo de noticias en relación con el pasado de Dani Alves, precisamente por el carácter público que tiene este personaje. Yo, respecto a esta noticia, voy a hacer un poco de abogado, no de Alves ni de la víctima, sino de abogado de la justicia, porque realmente, sinceramente, considero que la justicia no está primero para aguantar TikToker, me estoy refiriendo a lo que pasó hace dos semanas, recordemos esta chica que nos contó que hacía ocho años había tenido un episodio similar con Alves, luego recibió la denuncia, en fin. Tampoco está la justicia para youtubers, como la semana pasada vimos en tu programa, acordémonos, esta chica que nos contó el horror, el espanto que sufrió en una fiesta de un club que no dijo el nombre, pero que evidentemente se refería al Barça y tampoco creo que la justicia esté para este tipo de personajes en relación con esta noticia que me planteas, que es un personaje anónimo, es una noticia anónima, se cuenta la noticia un hombre, no sabemos su oficio, ni beneficio, ni nombre, ni dedicación, ni nada. Ya, ya.